¡Juan Estrada! ¡Échale, Juanito! Tú naciste para mí Yo nací para ti Como eslabón de cadenas Para unirnos entre sí ¡Qué cadenas tan hermosas! Nos mandó Dios por amor Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos por la vida Corazón con corazón Unidos como cadenas Unidos como cadenas Eslabón por eslabón ¡Qué cadenas tan hermosas! ¡Qué cadenas tan hermosas! ¡Qué cadenas tan hermosas! Nos mandó Dios por amor Unidos por la vida Unidos como cadenas Unidos como cadenas Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Unidos por eslabón Unidos con cadenas Unidos con cadenas Unidos con cadenas Unidos como cadenas Eslabón por eslabón